No existe belleza alguna Si no es en la lucha Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo Puede ser una obra maestra La poesía debe ser concebida Como un asalto violento Contra las fuerzas desconocidas Para forzarlas y posarse Ante el hombre Bueno chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos Mi nombre es Tenchi Junto con mi compañera Geraldine Vamos a hablar sobre Un tema muy interesante Que es el futurismo en el arte Futurismo no es futuro Futurismo no es exceso de modernidad Futurismo quiere decir Acontecimiento artístico único Libre fascinación por el presente Por el rumbo irreversible del progreso Como lo habíamos dicho antes Antes de empezar con el audio Habíamos dicho primero Quien era este señor Este La persona que inició con el manifiesto Una persona que quería algo distinto Algo único Recordemos que el futurismo Inició en 1909 Cuando el diario Le Figuero publicó en París El manifiesto futurista Escrito por el poeta Filippo Tommaso Marinetti Pretendía expresar los valores Y experiencias de la era de la máquina Que era velocidad Energía y fuerza Revolucionando las técnicas Y el lenguaje de la literatura Y el arte Por ello El nombre significa Movimiento orientado Hacia el futuro Que gracias a él Se basó también En el cubismo Un año después De la publicación Del manifiesto El futurismo Se cuela Entre los artistas Italianos Imitando a su fundador Se expresa En la publicación De varios manifiestos A saber El manifiesto De los pintores Futuristas Y aunque el futurismo Fue un movimiento italiano Ejerció Un importante impacto Internacional Gracias a su capacidad De autopromoción Y su radicalidad Que en ello Vamos a ver Unas pinturas Que fue también Creado en Rusia Influyó también Artistas como Marcel Duchap Y Joseph Estela Este último Enradicado En Nueva York Ahora que ya sabemos Un poco Sobre el futurismo Y ya sabemos Un poco Sobre lo que Hacía este señor Filipo Ya es el turno General Coméntanos Un poco Sobre las características Del futurismo Bueno Ahora hablaremos Y resaltaremos Algunas características Del movimiento futurista El futurismo Tenía una obsesión Por la velocidad Su contenido Era relacionado Con el mundo moderno Las ciudades Y los automóviles Su bullicio Y dinamismo Apreciaba La tecnología La energía La fuerza Estas características Eran plasmadas En algunas de sus Pinturas Y poesía La utilización De formas Y colores Para generar ritmos Con colores Resplandecientes Y la utilización De transparencias Exaltaban La originalidad El nacionalismo Y el ruido Y la consideración De la vida Como una lucha constante El futurismo Era asimismo Audaz Feroz Y agresivo Tenía un gusto Por el progreso Y las máquinas El gusto Era por El mundo moderno Y la belleza Se hallaba En la confrontación De la lucha Gracias Gerald Ahora Vamos a hablar Un poco Sobre mi punto De vista Sobre el futurismo Me parece Algo muy interesante Porque su eje principal Tenía que ver Con la literatura ¿Cierto? De como Filippo Llegue y dice Voy a hacer Una literatura Una poesía Sobre como Se puede cambiar El futurismo De como No estoy de acuerdo Con el impresionismo Y vamos a hacer Algo único Algo diferente Algo que Marque De que había Algo más allí No solo Del posimpresionismo Sino que También tuvo Una importante Repercusión En la pintura Cosa que se hace Muy evidente Con la firma Del manifiesto Gracias a lo que Publica Filippo ¿Cierto? Que ahí empieza La revolución Que empieza Varias personas A unirse a él Y como Marcaron Su precedente Importante Para el movimiento Artístico ¿Cierto? O sea Es algo muy genial De como La mente De alguien Puede Involucrar Como alguien Dice voy a cambiar Esta vanguardia Voy a crear Esta vanguardia Hasta que Estemos olvidados Y empiece Otra nueva vanguardia Se convierte En un movimiento Mucho más sumiso Después de que Fallece En 1944 Que como decía Ayer Era uno Uno de los Acontecimientos Importantes Era la velocidad También estaba Por ejemplo El poema Futurista La ruptura Con la tradición Estética Que estaba La celebración De la era De la máquina Porque eran Personas Que querían Hacerse notar En esta parte De la máquina De la primera guerra mundial Y como la inquietud Por la cuarta dimensión Que era el tiempo Y la glorificación Del patriotismo La violencia Y el machismo Y la exaltación De la velocidad Como obvieza Es muy interesante Todo esto Cómo cambia Cómo cambia El futurismo Cómo se hace Este manifiesto En cómo El movimiento Que da Que da Originalidad Los temas Modernos El dinamismo Universal Esquimbolismo El lenguaje Objetivo Y la importancia Del tiempo Ahora ya Para finalizar Con el podcast Gerard Nos va a dar También Sobre su concepto Sobre su punto De vista Bueno El concepto Para mí De futurismo Es algo Revolucionario Ya que desafía La noción De que El arte Debe ser Estático Y atemporal En lugar De ello Busca capturar La fluidez Y el dinamismo De un mundo Que se encuentra En constante cambio También Es comprensible Que las personas De aquella época Estaban cansadas De estandarizar El arte Y que ya Era hora De que este Tuviera un resurgir Y tomara el curso De la velocidad Y ver hacia adelante El futuro De las cosas También Cabe resaltar Que para el momento La exaltación De la velocidad Era bello Pero de cierto modo Tiene sus controversias Ya que la glorificación De la guerra Y la violencia En algunas De sus manifestaciones A veces Puede ser difíciles De aceptarse Con los valores Humanistas Pero siempre Se debe rescatar La creatividad Y la audacia Ante estas Vanguardias Artísticas De la velocidad De la velocidad De la velocidad Gracias.